¿Ahora sí? Ok. Bien. Ok. Ya. Ok. Bien. Buenos días. Buenas. Soy su amiga Giovanna. Me pueden decir yo, ¿va? Esta vez, dentro de la semana, del mes de aniversario de los 103 años del Museo de Historia Natural de San Marcos, pues continuamos con los talleres infantiles. Así que esta vez nos toca desarrollar el taller de frijoles mágicos. A ver. Aquí vamos. Ya. ¿Bien? ¿Me pueden ver? Bien. A ver, empecemos. A ver si de verdad los frijolitos, ¿qué tan mágicos son? Bueno. Vamos a ver. Tenemos acá nuestro frijolito saltarines. Vamos justamente a poder ver cuál es ese poder mágico que tienen las semillas. Porque un frijol es una semilla, ¿verdad? Bien. Ok. Me olvidé saludar. Saludos a todos. Saludos, saludos, saludos. Ya. Saludos a los niños, a los papis que estén presentes conmigo. Bien. Como les decía, lo que vamos a hacer en este taller es poder ver la magia de los frijoles, ¿no? ¿Cuál es esa magia de los frijoles? Por ser una semilla muy especial. Bien. Continuamos. A ver. Les contaré un cuento que puede ser bien real. Por ejemplo, a ver. Había una vez un frijolito. Ya. Que estaba bien dormidito. Pero ese frijolito, que es una semilla, ¿no? Soñaba. Perdón. Bien. Frijolito soñaba con el futuro, con viajar. Ah, no se ve. No se ve tu papi tan grande. Ay, Dios. ¿Cómo es eso? Me dicen que no se ve. A ver. ¿Pueden ver? A ver, chicos. Un ratito voy a salir por acá. Buenos días, buenos días. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Díganme. Allá. Ahí está bien. A ver. Sí se ve. Ah, gracias. Ok. Bien. Sigamos. A ver. Esto ya habíamos pasado, ¿no? Cerca de los frijolitos. A ver. Vamos a ver la magia de los frijolitos. ¿Por qué son tan mágicos? ¿Por qué tienen esa importancia en nuestra vida, no? A ver. Tenemos nuestros frijolitos que justamente tienen la propiedad de desarrollar y la propiedad de alimentarnos, porque es una semilla alimenticia. ¿No? ¿Sí? Bueno, no se ve en presentación. ¿La pantalla? Ajá, no está en presentación en diapositivas. Se ven todas tus diapositivas. A ver, mira bien. Ajá, no se ve en la presentación en diapositivas. ¿Qué? ¿Qué? No me responde. ¿Qué? Lo que puedes hacer es a partir de tu archivo de PPT, puedes pasar las diapositivas y explicar lo que tenías, lo que tienes allí. Pero ya no lo pongas en presentación de diapositivas. ¿Cómo lo pongo? Escape, pon el escape. Lo que puedes hacer es a partir de tu archivo de PPT. ¿Qué hago? A ver, perdón. ¿Qué hago? Perdón. Perdón. ¿Se ve? Disculpen, por favor. Angelita. Ya, sí, solamente hazlo a partir de tu archivo de PPT. Ya no lo hagas en presentación de diapositivas. Ya. Pero ahí, ¿lo estás viendo? Yo le he puesto la presentación. Sí, solamente hazlo a partir de tu archivo de PPT. Ya no. Ya no lo hagas en presentación de diapositivas. Pero ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy viendo la segunda diapositiva. O sea, puedo ver tu archivo de PPT, todas las funciones, el menú del PowerPoint. Entonces, empieza así con la vista de tus diapositivas, pero no le pongas en pantalla completa. Eso, desde allí empieza tu charla nomás, no hay problema. Puede, entonces, a ver, si lo pongo acá, lo visualizas. Ahí está. Yoga, yoga, pon tus diapositivas. ¿Está? No me refiero a que pongas tu webcam, sino que pongas tu, la vista de tus diapositivas. No, ahí no se ve ahorita. Perdón, ay, Dios. Ahí, ¿puedes ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? No, no lo puedo ver. No puedo ver tu tiempo sentí. Espera. No lo puedo ver. Ya, está toda la pantalla. Pantalla sola. Ya, escoge. Ya, ahora pongo en presentación de diapositiva. Ya está. Sin compartir, ¿no? Ay, los... ¿Ahí? ¿Ahí? Ya, está. Sí. Sí. Sí, sí, acá estoy. Ahí, ¿cómo está? ¿Se ve? A ver, ahí, ahí, ¿así? Ahí, ¿está bien? ¿Ahora sí? Dios, ¿cuánto es? Bueno, buenos días otra vez, disculpen. Que estoy, no tengo mucha práctica. Bien, entonces continuando con nuestro tallercito, empezamos recordando que los frijolitos mágicos los relacionamos de repente con un cuento, ¿no? Porque este cuento se de repente crecieron tan grandes que pudieron llegar hasta las nubes, ¿no? Bueno, tienen, sí, un poder, tienen un poder mágico. Los frijoles, como toda semilla, porque toda semilla tiene ese poder de crecer, de desarrollarse, crecer y alimentarnos, ¿eh? Es lo principal. Bien, a ver, había una vez, como estaba contando, un frijolito que estaba durmiendo, ¿no? Estaba soñando porque los frijolitos, mientras que están en crudo, son unos granos, son unas semillas que las vemos de repente en el mercado, que las utiliza mamá para cocinar, son unas semillas duras, ¿no es cierto? Entonces están en un estado de, están durmiendo. Entonces, así que, esta semillita que estaba durmiendo, esta semillita que estaba durmiendo, soñó, soñaba, perdón, soñaba que de pronto, si es que tenía, este, tenía, perdón, disculpen, si es que tenía, estoy en la segunda, Bien, pueden ver la, a ver, volvemos a contarle la historia, el cuento, bueno, un cuento bien real, ¿eh? Ok, entonces, la semillita que estaba durmiendo, esta semillita de frijol, estaba durmiendo y soñaba con el futuro. ¿Qué soñaba? ¿Que estaba, pues, de repente en una piscina o de repente se cae, este... Perdón, no, no pueden ver. ¿Qué problema? A ver, ¿qué pasa? Solo se ve la primera parte. Por favor, escuten. Si se ve, me dicen, a ver, perdón, acá. Oh, sí, cuarto, perdón. Si se ve, apague su teléfono, profesor, así no se puede entender. Ok, disculpen. A ver, empezamos, a ver, ¿dónde nos quedamos en el capítulo de los cuentos? ¿Dónde nos quedamos en el capítulo de los cuentos? ¿No va a salir en pantalla grande? No, 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 porque no sé por qué no te está saliendo. Oh, es que tiene efectos animados. Sí, eso pasa porque no te está saliendo menos que dejen transmitir y un intento hacer otra vez, pero a lo mejor así lo vas haciendo, como te digo. ¿Pero ya lo retiro de acá de la pantalla de compartir, remover? No, 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 ando haciendo así como estás haciendo ahorita. Diopositiva 1, diopositiva 2, tomado 2, seleccionándome. Ya no, ya no presente, ¿sabes? Y vas a explicarlo. Pero ese, no, o sea, no pongo amplio. No lo pongo toda la pantalla. Sí, como no se ve, a ver si sale, lo vas a poder mostrar. Pero si es que no sale, el público no va a poder verla. Ya, pero voy a volver a... Ya, acá está, ventana de aplicación. Sí, no puedo. ¿Se puede ver? A ver, ¿en qué? ¿Se ve? Como hay un retraso en la transmisión y la llamada, no puedo verla. Bien, sigamos con los fejolitos. Ya no son, van a perder su magia si se demoran tanto. Acáralo como estaba antes, mejor. ¿Sigo? Acáralo como estaba antes. Presenta tu pantalla y solamente pones tu ventana de PowerPoint. No de dispositivos, si no de ventana de PowerPoint. ¿Ah, sí? Ahí está bien. A ver, ¿te vas compartiendo pantalla? No. No. Vamos compartir. Vamos compartir. Chee de screen. Dios. Otra vez. Ayer así como hemos hecho Así tienes que hacerlo Ya Puedes ver Pero no pongo acá Esto Amplía la pantalla de PowerPoint No, no No, no puedo Así como hemos estado haciendo ayer Share screen y comparte tu pantalla Y pon tu PPT Ya está la pantalla ahí Entonces de frente me voy acá ¿De acá? ¿Ahora? Ya Sí, ya Vea tu diapositiva de 1 y 1 Clic 1, clic 2 Diapositiva de 3 Vas haciendo clic Y vas avanzando Bien, los frijolitos A ver, vamos a repetir Hasta que llegue Ya, en el diapositiva 2 Vamos a hacer clic en el diapositiva 2 Y vas haciendo así con cada diapositiva Ya está Ahora sí se ve ¿Se puede ver? No, solamente veo tu presentación de PowerPoint No puedo ver tu diapositiva Dios Ya, como te digo Hazlo así en la presentación de tu ventana de PowerPoint O sea, me salgo de string y me voy solo a mi presentación No, 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 no Está bien Tengo clic en 1, clic en 2, clic en 2, clic en diapositiva 3 Clic en diapositiva 4 Y vas haciendo a los demás diapositivas ¿Ana? ¿Ahí? ¿Se ve? ¿Se puede apreciar? No, solamente veo tu ventana de edición Como te digo Solamente con tu ventana de edición Hazlo nomás Hazle clic en la diapositiva 2 Debo clic en diapositiva 3 Y clic en diapositiva 4 Es que cada diapositiva tiene Está, tiene efectos animados Casi todas las imágenes Por eso no te va a poder salir No sé por qué No, no, no te sale ahora Que ayer sí te salió Pero el día no No sé por qué Bueno Ya, ahora está nomás con diapositiva acá Ya, a ver ¿Eso sí se aprecia? Sí, eso sí Pero no se ve completo Bien Qué pena Tenía efectos especiales A ver Era así Volvamos Mejor no hago nada A ver Ahí no Ahí no Ya Bien, sigamos con los benditos frijolitos mágicos Que ya están perdiendo su magia Dios, lo siento Quería hacerlo bien animado Bien, acá está la semillita Ya está perdiendo su magia Bueno, a ver Sigamos Bien, lo que yo quería era contarles el cuento de la semilla Cuando tienen las condiciones necesarias Que es para Por ejemplo, que es la temperatura Que le va a dar el calor Uff, como se hace A ver, perdón Quiero volver acá Y volveré a mi hijo No quiero que salgan los detalles Uff Ya, ahí Bueno, acá está Entonces Una vez más Vamos, vamos Ok La semillita Que les dije Que estaba Son las semillas por lo general Ustedes las ven en granos Duros, secos Bueno, están durmiendo No están muertas Así que Esta semillita como está durmiendo Fue a Soñaba En el futuro Que si tenía Agua Tenía temperatura Y tenía Nutrientes Puede germinar ¿No? Y desarrollar un apéndice ¿No? Que vendría a ser la Más adelante Esto se llama Radículo Y más adelante Este germinado Va a ir desarrollando Creciendo El cual se va a transformar En la En la futura raíz ¿No? Y hacia ese extremo El tallo Y posteriormente Las primeras hojas Iniciales ¿No? Que vendrían a ser Los cotiledones Y en este estado Se le denomina Plántula Luego si sigue teniendo Las mismas condiciones De nutrientes De temperatura Que el sol le proporciona Y de Humedad Hidratación Sigue desarrollando Hasta llegar a ser Una planta adulta Como ven Ya va dejando Los cotiledones Por detrás Y aparecen Las hojas finales ¿No? De una Propiamente Va a llegar a ser Una planta adulta Esta plantita adulta Dice Que si seguía tomando Igual Más Este Agua Nutrientes Y Calor del sol ¿No? Temperatura Iba a desarrollar Unas flores ¿No? Que posteriormente Estas flores Cuando ya maduren Se convertirían En un fruto El fruto El cual se le conoce Como las vainas Por ejemplo Acá tenemos Las albergitas ¿No? Que lo conocen Muy bien Bien Pero tenemos A ver Entonces para Para Definir la idea De que es una semilla Entendemos que es Un órgano reproductivo De la mayoría De plantas terrestres Porque hay otras Que no tienen Estas semillas Contiene ¿No? Como por ejemplo Perdón Acá Miren Por ejemplo Acá tenemos La semilla De las lentejas Miren sus vainitas Pero contienen Solo un grano No tienen A varios Como las albergitas Acá vemos El garbanzo Pero Acá vemos El girasol Que también Tiene semillas ¿No es cierto? Pero la semilla Esto de acá No es la flor Justamente Cada pequeñito Que se ve ahí A ver si lo aumento Cada Puntito negro Que se ve Estos fueron Ok Perdón Los de acá Fueron flores Y ahora ya son semillas Pero estos Están todavía Terminando de secar Esas flores ¿No? Terminando de forma Entonces es otra forma De presentación De las semillas No están en vaina Y entonces Y estas de acá Por ejemplo Miren Estas de acá Ay perdón Estas de acá También Las conocen Acá estamos Vemos el arroz Con cáscara Sin cáscara Pero tiene otra presentación No es una vaina Sino es una espiga Como acá Como el trigo ¿No? Que también está Los granos ¿No? Granos duros Y Otro tipo de Semillas Que tiene otra presentación O vienen otro tipo De fruto Que son las mazorcas Lo que conocemos Como choclos ¿No? Los granos Bien Eh Un detalle Las Estas semillas En el interior Van a contener Al embrión En un estado De latencia Embrión Embrión De repente Lo relacionan Con Con los embriones O que diga Cuando la La mamá Está llevando Un bebé En el vientre Está en un estado Emprionario Así que Está Es un embrión Que está desarrollándose Para el cual Requiere pues Los nutrientes ¿No? Para desarrollar Y llegar A terminar Y ser El nuevo Individuo La nueva personita En la familia Bien Que es muy esperada Por si acaso Ya Entonces El embrión ¿Qué vendría? ¿Cómo se entiende El embrión? Embrión El embrión Vendría a ser una plantita En miniatura Protegida por una especie De cáscara O cubierta Como ven acá Una capa protectora En algunos casos Tienen varias capas ¿No? Varias capas O también se le conoce Como testa O tegumento Bien Evita Esta cáscara Va a evitar Que se seque Para que no Y también va a evitar Que le ataquen Gérmenes ¿No? Que pueden ser Este Patógenos O les van A causar daño Pueden crecerle hongos Se pueden perder Las semillas Entonces Y también va a facilitar La respiración Porque como les dije La semilla está dormida No está muerta Que esté seca Es una propiedad Especial Para conservar Sus nutrientes Por ejemplo aquí Esto es una semillita De lenteja Que cuando ya Ha tenido Las condiciones De humedad Temperatura Y nutrientes Va desarrollando ¿No? Y va volviendo Va despertando Y volviendo A la vida Para ser parte De El ciclo De la vida De una planta Bien Esto es lo primero Que vamos a ver En la germinación La radícula Acá También ven Y se puede ver Este extremo Que sería Este Sería el embrión Bien Ahora ¿Qué significa Latencia? Pues es una forma De adaptarse A un ambiente A un ambiente Difícil De repente Mucho calor Mucha humedad ¿No? Puede ser Mucha humedad Y de repente Se pueden Hunguear Mucho calor Se pueden secar Si está muy expuesta Por eso Las semillas Tienen que ser Conservadas Por ejemplo Para poder Sobrevivir En el tiempo Y Poderlas Mantener En el tiempo Sin que se maltraten Y posteriormente Sean el alimento Que nos vamos a llevar A la boca Porque las vamos a cocinar Son semillas duras Que las remojamos Las hervimos Las cocinamos Y así las consumimos Pero no es la única forma De consumirlo Así que Volvemos acá ¿Sabían ustedes entonces Que todas las Las semillas De este tipo de fruto Que es una vaina ¿No? Como las habas Las vainitas Otros frijoles Y así Las albergitas Se denomina A esa semilla Que tiene adentro Se les denomina Legumbres Y todas estas son Es una característica Especial de la familia De las leguminosas O también Llamadas Favaces Y tienen algo especial Miren Cuando vean Cuando vayan Al mercado O vean Algunas plantas Van a ver Que tienen una forma No es la flor Que ustedes conocen ¿No? Con pétalos alrededor ¿Ven? Que tienen un tipo De forma Y se denomina Cada parte Tiene Cada Cada Parte de esta flor O de los pétalos Que se Fusionan Tienen una denominación Quilla Este es de acá Los casados Y este estandarte Estandarte Como si fuera Una banderita ¿No? Acá vemos ejemplos Por ejemplo De Varias legumbres ¿No? Ustedes conocen Ay perdón Los frijoles Los frijoles De distinto tipo ¿No? Tenemos frijoles blancos Frijoles moros Rojos Lentejitas También ¿No? Que siento Viendo que hay De varios colores No sabía Miren Y acá está Nuestro frijolito chino Que va a ser El protagonista De nuestra exposición De nuestro tallercito Que ustedes Van a empezar A Germinar Bien Tenemos el pallar Y nuestras ¿Cómo se llama esto? Garbanzos Nuestros garbanzos Que van a poder Este Que también Vienen en vaina Pero recuerden Que estos vienen Uno Un solo granito Así Uno solo En una vainita Mientras Miren acá Esta es la planta De frijolito chino Es una vaina Bien larga Y bien delgadita Y mientras Estos son Una sola ¿No? Una sola semillita Ahora todo esto Son plantas pequeñas Que se le conoce Como herbáceas ¿No? Bien a ver Acá Bien ¿Por qué son importantes Entonces las semillas? Porque van a dar origen A una nueva planta Ustedes vieron Al comienzo Que les estaba contando El cuento Que nunca Jamás Casi no lo termino Ese cuento Es No es Es realidad Porque es parte Del ciclo de vida De una planta Entonces Por eso Son importantes Las semillas De cualquier tipo En este caso Claro Son mucho más importantes Todavía Porque son plantas Semillas Que significan Alimentación Que son un alimento ¿Por qué? Porque son una fuente De reservas nutritivas Que se almacenan Y se conservan Son conservadas Por lo que Lo que llamamos Cáscara Pero El término El nombre correcto Es testa Bien Este alimento Es básico Para animales Incluyéndonos Nosotros ¿No es cierto? Bien Casi siempre Todas las semillas Las consumimos No crudas Porque son muy duras Así que tenemos que Someterlas a cocción ¿No? Y comerlas en un guiso Las remojamos Las hervimos Y las preparamos En un guiso Unos frejolitos Con su huevito encima O un pescadito Que diga pescadito O de repente Estén Payares ¿No? Oh, qué rico Bien Entonces Acá vemos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial? Pues tienen proteínas Aceites Almidones Ya Proteínas ¿Quién es por ejemplo? La quinoa ¿No? Pues le dicen Para que seas fuerte Hay que comer quino ¿Por qué? Porque van a proporcionar Nos van a Ayudar en la formación Y reparación Del tejido De nuestro cuerpo Los Aceites Grasos Aceites Perdón O grasas Que son contenidas De repente En otras semillas especiales Como por ejemplo La linaza También la chía Previenen enfermedades Del corazón ¿No? Y ¿Qué? ositiva ¿Nos Gracias. 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 Ya, ahí está. Yo sí me veo. ¿Se va a ver siempre en mi rostro y no en la pantalla? ¿Sigo entonces? ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Otra vez se ha descontrolado. Ya no me acuerdo nada. Ya está perdiendo el control. Ahí está, mira. A ver, ¿ahí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Acá me dicen que sí se ve. Ay, mi frijolito. No están perdiendo la magia. ¿Me escuchan? ¿Sí se ve? ¿Y me escuchan? ¿Sí? Ya. Entonces, sí. Seguiré. Ah, bien. Entonces, a ver. Nuestros frijolitos. ¿Me han escuchado la primera parte? Lo anterior, por favor. Sí, ya. Bueno, no puedo hacer más. A ver, esto es... Ok, ya. Bien, entonces avanzaremos de esta manera. Yo había preparado, la verdad, con bastantes efectos especiales para que sea muy didáctico. Y sea divertido, pero bueno. Le explicaré más a la antigua. Ay, ¿y esto qué pasó? No me agradece. Ay, 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 ay. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No puedo moverlo. Oh, a ver, esto ya está, ¿no? Nada. Un ratito, por favor. ¿Qué pasa? Ah, ya. Ahí. Pero no sé. Ya, 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 ya. A ver. Bien. Acá lo haremos. A ver. Ay, gracias, gracias, gracias. La había preparado tan bonito con efectos especiales para que se muevan por ahí los frijolitos, salgan. Bueno. Ay, vamos, sigamos con los frijolitos. Bien. Entonces, bien, quedamos en que los germinados vendrían a ser las plantas en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo. Como pueden ver acá, por ejemplo, cuando las semillitas son hidratadas, absorben agua, miren, empiezan a hincharse, rompen la cubierta o el tegumento o la testa, y empiezan a desarrollar la radícula. ¿Ven? Bien. Y como en este caso, a ver, acá como vemos, creo que no va a poder verlo. No me voy para acá. No importa. No sé si me... Bien. Acá está. Vamos viendo. Por ejemplo, tenemos justo nuestro protagonista del taller. Nuestros frijolitos chinos y nuestras lentejitas. ¿Ven? Al comienzo, apenas se hinchan, ¿eh? Solo se hinchan a un día. Ah, me olvidé. En este caso, en este caso, estas dos semillas en especial, tienen que someterse a un proceso de hidratación o remojarlas, que sería, ¿no? Y ese periodo es de 12 horas. Y al cabo de 12 horas recién van a poder visualizar, ¿no? Esta presencia. Y a medida que va pasando los días y se va hidratando, va desarrollando hasta llegar, como en este caso, germinado. Tanto de lenteja como de frijolitos chinos. Miren, esta es una semilla cruda, o que diga seca, sin germinar, sin exponerse a hidratación. Lenteja y frijolitos. Y aquí, cuando ya, por lo menos aquí, para que lleguen a ese tamaño, tienen uno o dos días. ¿No? Dos, hasta dos o tres días, perdón. Porque el primer día apenas están así. Después del remojo, tienen, recién están manifestándose la radícula. Aquí incluso ya está levantándose, está separándose, ¿no? Bien. A ver, entonces, a ver. Uy, me pasé. Y entonces, ¿cómo es que se germina? ¿Cómo vamos a germinar? ¿Qué necesita? Necesita, como les dije una vez más, humedad, que es la absorción de agua, ¿no? Temperatura no directa, por eso he puesto acá mi nubecita acá. Bueno, debe ser directo, debe ser en forma indirecta, ¿ya? Cosa que le caiga la luz, ¿no? Reciba la luz, pero de forma indirecta. Al contrario, se secan, se estresan y las pores vuelven a, o sea, no. Es una forma como que se murieran, las están maltratando. Entonces, requiere que si la van a exponer a la luz, tiene que ser luz de una ventana, cerca de una ventana, una puerta, pero no directamente, no las vayan a sacar al sol, por favor. No se van a solear, no, se van a broncear. Bien. Y también necesitan una especie, este, unos gases especiales que son con lo que nosotros vivimos, ¿no? En este caso necesitan oxígeno. Pero ellas en especial, como plantas que son, también necesitan el, el, el CO2, ¿no? Ay, no me acuerdo su nombre. Bien. O sea, que estén las semillas ventiladas, ¿no? Que estén expuestas a la ventilación para que puedan oxigenarse y también, este, respirar. Entonces, ¿en qué consiste nuestro proceso que vamos a hacer? Consiste en remojar, ¿no? Remojar, realmente será hidratar. Sino que como, es más familiar para nosotros remojar las semillas. Para que absorban agua y puedan entrar en actividad, ¿no? Miren, acá están sumergidas 12 horas. No se olviden, 12 horas. Frejolitos chinos y lentejas son 12 horas. Bien. Miren, y miren este caso de acá. Por ejemplo, el frejolito chino con crudo, remojado. Crudo, la lenteja, remojada. Miren cómo se hincha. O sea, todavía la ridícula que les mencioné anteriormente, todavía no se, no se, no se desarrolla tanto, ¿no? Pero sí se han hinchado, miren, han adquirido mayor tamaño. Claro, las más, las más rápidas son las, los frejolitos chinos. Acá, miren, en el caso del trigo, está más, mucho más grande, ¿no? A ver si puedo aumentar el tamaño. Ya. Ahí, para que puedan ver. Pues, está mucho, de mucho mayor, porque han absorbido agua. Y aquí, como ven, miren, miren el tamaño que ganan los garbanzos. Bien. Luego de esa primera etapa que es el remojo, viene la parte de germinación. ¿No? Y, como en este caso, ya, este es, por lo menos, dos a tres días, los germinados. Tanto trigo, maíz. Acá está nuestro frejolito chino, que, miren, acá por lo menos tienes cuatro, tres a cuatro días. Acá, nuestra lentejita, miren. Entonces, germinaron. Esta parte de acá, que está esta fotito de acá, es porque, para que vean cómo las pongo. A ver, vamos a aumentar. Tienen que estar expuestas, como ven, en una bandejita, inclinadas y expuestas a la luz. Indirectamente, ¿está bien? No la tengo en el patio soleando. Bien. Reciben, reciben luz, pero indirectamente. Y aquí, por último, llegan, tenemos lo que sería la cosecha, ¿no? Han llegado a crecer nuestros, nuestros, este, germinados y las podemos, y ya las podemos consumir. En ensaladas, en guisos, en sopas. Bien. Entonces, en resumen. Ay, 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 ay. Por Dios, por Dios, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Ya. Ahí está el efecto especial. Ya, entonces, necesitan húmeda, agua, temperatura, calor, gases, necesitan oxígeno y el CO2. Bien. ¿Y qué fases tienen? Hidratar o remojar. Luego, germinan. Y son, rápidamente germinan. Y crecimiento, ¿no? Desarrollan mucho mayor tamaño, ¿no? Bien. Bien, entonces, acá tenemos unos resultados, por ejemplo, miren la secuencia de... Ay, me duele el brazo. Perdón. Ay, acá más abajo. Uy, se cayó. Un ratito. Se cayó. Un ratito, un ratito. Perdón. Accidentes, accidentes. Ay, ya. Es que me duele el hombro. Ya. Entonces, acá vemos, miren, ¿ves? Semillas. Un día. Dos días. Tres días. Más cuatro días. Acá, miren, tengo otro protagonista, que es diferente a estas leguminosas, que son el girasol, miren, germinan. Estos, miren, también, un día, dos, tres, cuatro y cinco días, ¿no? Y acá vemos el final. A ver, más grandecito. Acá está. Miren, acá están viendo que está todas apiñadas, todas aplastaditas. Para que no ocurra eso, recuerden que tenemos que hacerlos, este, tenemos que hacerlos más, este, pocas semillas, no tantas. No, 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 no rellenar mucho. Depende del frasco. Si es un frasco más grande, puede ser, pero si es ese tamaño, no. Viendo el frasco, ¿no? Entonces, sigamos. Y aquí, más resultados, por ejemplo, ven, acá estamos. Ay, caracho. A ver, voy a poner. Miren, ven, saca trigo, garbanzo, esto es lentejitas, mis girasoles, este creo que es arroz y acá es frijolito chino. Ven, y miren cómo lo pongo. Lo dispongo en una fuente en plan inclinado para que termine de escurrirse y reciban la luz solar en manera indirecta. Está, en este caso, están en la mesa de mi cocina. Bien, ¿y qué hacemos con ellas? Pues, una vez que ya están germinadas, las podemos incluir en nuestros sándwiches, las podemos incluir en nuestras sopas o en nuestros guisos. ¿Y por qué la importancia de consumirlas? Pues, no se olviden que ellas tienen nutrientes. Cuando se están secas las semillas, tienen nutrientes para alimentar a la propia, al propio semilla, a su embrión, que más adelante va a dar una planta, ¿no? Va a desarrollar en una planta. Pero cuando las germinamos, cuando las hidratamos y llegan a germinar a ese tamaño, toda esa concentración de alimentos empieza a crecer, a aumentar. Entonces, las pueden consumir cocinadas o las pueden consumir de esta manera crudas, pero una vez que han germinado, ¿no? Para poder aprovechar todas sus propiedades y estar bien nutridos, bien alimentados, cuando podemos resfriarnos, podemos tocarnos alguna enfermedad. Vamos a estar más fuertes porque vamos a estar bien nutridos, bien alimentados, ¿bien? Entonces, por fin. Ay, Dios, a ver si lo puedo hacer rapidito. Pasamos al caminar. Vamos a caminar, bien. A ver. A ver, empecemos acá. ¿Ya tienen sus frascos? Ahora no puedo leerlos, chicos. Voy a ponerlos chiquititos para poder leer lo que están escribiendo. Perdón, chicos. A ver, a ver. Ahí lo voy a poner, ya. A ver. Frasco, frasco, a ver, a ver. Ahí está, frasco de boca ancha, su fuente. Miren, este es más angocito, así que yo voy a elegir el de boca más ancha, nuestra cita, pavilo, nuestras semillas, ¿no? Frijolito chino y lentejitas, ¿bien? Miren, por si acaso, estos materiales de aquí son reciclados. Por ejemplo, acá viene un instantáneo, acá viene de repente un dulce, una mermelada. Bien lavaditos nos sirven, ¿eh? Y esta fuente también viene algún producto del mercado y también nos va a servir, ¿ven? Ya tienen, a ver. Alice, estoy haciendo tiempo, ya bastante tiempo he hecho con los frascolitos. Májito. Saltarines. ¿Ya tienen? A ver, avísenme. Todos tienen sus frascos listos para empezar la parte práctica del laboratorio. Bueno, del taller. Vamos. A ver. Alín. Señales. ¿Ya tienen su frasco? Chicos. ¿Ya escuchan? ¿Me oyen? Ah, ya. ¿Qué pasó? Ah, hay que tener cuidado. Eso se malhura, uno, cuando están muy ajustadas, cuando están muy apiadas, como vieron este de acá. Por ejemplo, esta se puede malhura, si no estoy revisando. Aquí, por ejemplo, estoy con Toddy Cascar, debí sacar el embrión, la semillita que está interna. En este caso de acá, en este caso de acá, esto se puede pudrir. No, si no la tienes ventilada, si no la estás, no se olviden que hay que después hacerle lavados. No solo es que las dejen germinar y la abandonan, ¿eh? Tienen que estar lavando. Se hace dos lavados. Se recomienda en la mañana y en la noche. Oh, a ver, ¿qué entiende? Vamos a plantar. Sí, sí, sí. Diana, sí. Esther, sí, sí, sí. Ya estamos. Karen, Esther, Gabrielita, o... No importa. Vas a ver. Vamos a ir su besito y vas a poder repetir esto. ¿Ven? Frasco de vidrio. Ya. Ya tienen su frasco de vidrio. Vamos a ver, sigamos. Ahí está. Lo que primero les voy a enseñar es que hay que preparar los frascos, porque no van a ser tapados así con la semilla. Van a tener que tener una tapa especial. Por eso que les pedí gasa. A ver, a ver. Vamos a ver acá. ¿Pueden ver mi mesita? ¿Pueden ver mi mesa con mi frasco? Ahí está, ahí está. Me voy a ver yo. Aquí estoy. Ahí acá estoy. Ya. Bien. Acá tenemos nuestro frasco. Nuestros materiales. Nuestra gasa. Tijerita. Pabilo. Cucharita. Nuestra fuente. ¿No? A ver, voy a dejar este teléfono. El teléfono. No. Aco espacios, ya. Y nuestras semillitas. Acá están. ¿Pueden ver? A ver, a ver. Ya. Bien. Entonces, empezamos. Vamos a nuestro frasco. Bien. Tengo dos. Ya está nuestro frasco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la gasa. Bueno, ya las tengo cortadas. Las estoy utilizando todas que ya no me queda mucho. Bien. Entonces, la gasa lo que vamos a hacer es medir. ¿No? Para poder. Porque esa va a ser la cubierta. Va a ser, digamos, su ventanita del frasco para que puedan, las semillitas puedan respirar. Sin que entren moscos, sin que entre polvo. Ah. No se olviden. Antes de trabajar con los germinados, miren que no están, no es, no es un... Son alimentos que van a trabajar porque una vez que germinen, las van a consumir. Las van a poder consumir. Entonces, tienen que lavarse las manos. Todos los materiales deben estar limpios. ¿Ya? Ok. Entonces, la gasa la vamos a cortar. Puede ser, si es grande, vamos midiendo la parte que necesitamos. De repente, ahí, este, demoran, no pueden cortar. A mí me ha sido difícil, este, a veces corta porque no tiene mucho filo la tijera. Entonces, ¿yo qué he hecho? Más o menos he calculado, pero ¿qué hice? Aproveché, miren, esta gasa blanca, aproveché de que tiene cuadraditos. ¿Ves? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, aprovecho eso y ya lo corto así. Entonces, ya para otro frasco del mismo tamaño voy a cortar de siete en siete, de siete por cinco, en fin. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está cortada nuestra gasita, ponemos acá, vamos a cubrir. Pero, ¿qué nos falta? Tenemos que ajustar, sellar esa gasita para que no se salga, ¿no? Entonces, vamos a usar nuestro pabilo. Nuestro pabilo, para saber qué tamaño necesitamos, vamos a calcular acá. Amarramos en la parte del cuello del frasco y le dejamos como unos cinco centímetros para hacer las orejitas del nudo, del lazo. Y pueden hacer una orejita, dos orejitas, como ustedes quieran, ¿ya? O más, uno solo para que no se confundan, ¿ya? Entonces, ya está este seguro, nuestro pabilo, que va a ser como una especialidad. Miren, se puede retirar fácilmente. Cosa que cuando ponga, ya está corta. Ponga, una semillita, una semillita. Espérense, ahí se quedó alguna. Ya. Este, ponen la gasita y ya tienen el seguro. Miren, ¿cuál es el truco? Porque acá se te arreda, ¿no? Entonces, miren, el truco es este. Agarran acá un extremo, al otro extremo, al otro dedo. O sea, un pulgar, el índice. Y el nudo, justamente, se ayudan acá. Sujetan con el pulgar. Y luego, el otro extremo, ahí con el otro dedo. Entonces, fácilmente corren para acá, para este lado. Para el otro lado, como no. ¿Ven? Y baja como si fuera una liguita. ¿Ven? Y ya está. ¿No? Ya está listo. ¿Ok? Entonces, ya pasamos la parte de preparación. Nuestros frascos, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a, primera etapa. Para germinar, hay que remojar. Entonces, vamos a remojar. A ver. Ajá. Colocamos nuestras semillas. Como les digo, tienen que no poner demasiado, porque cuando germinen, van a crecer los germinaditos, las plantulitas. Se van a apiñar y se pueden pudrir si están muy juntas, ¿no? Entonces, miren, máximo una cucharita. Máximo una cucharita mejor, para que puedan ver el desarrollo. Y así, en el otro frasco. Igual. Ahí está. Una cucharita para cada uno. ¿Bien? Lo tenemos. Y vamos a colocar esto. Tanto para una. Y sí. Ay, perdón. Me falta que era hidratar, ¿no? ¿Cierto? Hidratar. A ver. Tenemos acá nuestra jarrita de agua. Vamos a hidratar. Ya. La dejamos así hidratando hasta día. Son doce horas. Es como decir el día siguiente. Si hoy día la dejan remojando, por ejemplo, a las ocho de la noche. Si se levantan tempranito a las ocho de la mañana, ya lo destapan y pueden escurrir todo el agua. Pero si no, pues, a las nueve de la noche. Dejan a las nueve de la noche. ¿No? Así, miren, remojando. ¿Cómo era el truco? Agarrar acá con los dedos. El dedo pulgar acá sujeta. El otro, con la otra mano nos ayudamos. Y ya está. Así lo vamos a dejar por tiempo de doce horas. ¿Ya? Igual va a suceder con las lentejas. ¿Bien? Ahorita no lo voy a decir. Tengo mis otras lentejas y tengo que consumirlas todavía. Pero, bueno, es lo mismo que vamos a hacer. Ya. Miren, estoy usando mi agua. No es directamente del caño. No he ido al caño y he abierto el caño. No. He guardado el agua. O sea, he recibido del caño en un recipiente. La he guardado de un día para otro para que el agua esté más tranquila. O sea, tenga menos concentración de cloro que podría afectar la germinación. ¿No? Entonces, eso puede ser un dato adicional, si desean. Pero no la pongan directo al caño. O sea, no le echen el caño con toda fuerza. ¿No? Porque una vez que estén terminando no pueden hacer tratarlas así a las semillitas que están recién despertando. Ahorita siguen dormiditas. Bien. Una vez que hemos hecho esto, a ver, vamos a al día siguiente, ¿no? Al día siguiente ¿qué hacemos? Por ejemplo, ya. Esto se va a quedar así en un sitio. Puede ser en algo un poco oscuro o puede ser como les digo. Igual, yo lo he tenido en la mesa de mi cocina. La ventana está un poco lejos pero sí le cae luz y comenzó a germinar, ¿no? Pero, este, podrían ya. Digamos, esto ya pasó 12 horas. No tengo ninguna de un día. Pero, ¿qué se hace? Al día siguiente, cuando ya vean que ha germinado, se ve que se rompe la testa, empieza a emerger o a presentarse la radícula, entonces, lo que van a hacer es retirar el agua. Miren, para retirar el agua no hay problema. Así se... Por eso es bueno tenerlo sellado la gasa. Miren, ¿ves cómo se puede escurrir el agua? Escurren el agua y así lo dejan miren en su fuentecita, ¿ves? Todo es bien útil. En su fuentecita. ¿Ven? Ahora, miren, por ejemplo, aquí tengo un caso de mis terminados. Ya estos son de más días. Por ejemplo, aquí tengo mi fregolito chino. ¿Qué hago? Para hacer los lavados, por ejemplo, abro ligeramente el borde. Igual con mi con mi jarrita de agua que he reposado que es del día anterior que ha estado tapadito porque tiene que estar limpo. Le agrego el agua. Agito ligeramente suave que están despertando las semillitas. Bueno, en este caso ya están más grandecitas, ¿no? Ya están más grandecitas. Tengo que cuidar de que no se vayan a quebrar si las sacudo con fuerza, ¿no? entonces vamos igual. Sellamos y miren, después de haber agitado miren, tengo un recipiente donde eliminar porque si voy al caño de repente la mamá está ahí ocupada, de repente se le caen y de repente no tapaste bien si te cae algo mejor utilicen un recipiente para escurrir el agua. ¿Ven? Acá están mis semillitas y las escurro. Y así es fácil de manejar. ¿Ves? Las secas exprimen y las coloco de nuevo en la fuente donde están las demás. Y las pongo como les dije hacia la luz indirectamente. Por ejemplo, acá pueden ver acá estoy en mi ventana. Como ven, hay algo de luz, ¿cierto? Está mi ventana. Y así podrían estar. Por ejemplo, miren acá, tengo un germinado este posiblemente este de tres días, este de cuatro a cinco y este de seis a siete días. ¿Ven? Está más grandecito. Este ya está para mi ensalada. ¿Ven? Estos son tres bolitos chinos. Y acá tengo a mis a ver. Acá tengo a miren resultados, ¿eh? Acá tengo mis lentejitas, miren. Están las lentejitas como están en la foto. Acá ya están un poco más. Están de cuatro, cuatro o cinco días y estas están de ya de seis días. Se me están pasando, se me están pasando. Por eso es que no quiero sembrar otra vez o germinar, perdón, empezar a germinar porque tengo que consumirlas. Estos en cuatro días, cuatro o cinco días ya puedes consumirlas en tus sándwiches, en tus ensaladas, en tu guiso. Bien. A ver. Ahora vamos a... ¿Qué es así? Se ha mojado. Ahí. Ahora vamos a pasar a trabajar con nuestro... A ver, todos tienen su hojita de el cuento de los germinados. A ver, a ver, perdón, disculpen, vicino. Cámbalo. Sí lo como. Ah, ¿no has visto mi foto? Mira, mira, son riquísimos, le da un sabor. Mira, he preparado mi pan con palta. Mira, 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 para que veas. ¿Dónde está? Acá mi pan con palta, mi pan integral con palta, ¿viste? Acá. Mira, le he puesto en vez de... Ay, mira, un ratito. Oh, pantalla completa. Ah. Oh, ahora sí. No. Perdón, perdón, un ratito, me equivoqué. ¿Me equivoqué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Ratito, ratito. Ajá. ¿Ve? Esto creo que lo voy a cerrar, ¿no? Mejor lo cierro, pero... ¿Pueden ver la hojita? ¿Pueden ver la hoja? ¿Bien? A ver. ¿Pueden ver? Pero, me preocupa que está algo mojado. Ya. Ah, ya ves, con paltita, mira, con palta, cebollita, tomate y encima sus germinados. No se ve la hoja. ¿Nada? A ver, a ver, a ver, a ver. Edíteme, por favor. ¿Ya ves? Anita. No, ahí, lo empuja más, más acá, más acá, ahí. Si lo ves, no. Leo, ¿no lo ves? No. Pilar, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Pero si lo estoy poniendo acá. Esperen, voy a deshacerme de esto. Ya, ahí está. Ah, ya, 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 ya. Vamos a ver. Por acá, por acá, por acá, por acá. No, por allá, por allá, por allá. Ahí. Sal, semillita, sal, semillita. A ver, bien. A ver, aquí tenemos otro cuento. ¿Quién me dice que no? Si se ve ya, Anita, sí. A ver, Leo. Leo, ¿ya lo ves? Leo. Allá, muy bien. A ver, Leo, ¿tienes tus colores, Leo? A ver, ¿tienes tus colores? Vamos a colorear. ¿No? Primero acá, vamos a repasar, a ver, ¿qué tenemos? Frejolito durmiendo, un frejolito que está durmiendo. A ver el frejolito que está durmiendo. Digamos que sea un frejolito chino. ¿Han visto el color del frejolito chino? Miren, yo le he visto un verde oscurito, ¿no? Un frejolito chino está durmiendo. Está soñando cuando era una semilla fresca, ¿no? Cuando estaba en una vaina, era una semilla fresca. Pasó el tiempo y la dejaron secar, la guardaron, la conservaron y se volvió una semilla dura, ¿no? Estaba soñando cuando era más pequeñito, cuando estaba en la vainita, en el fruto y en la planta. Bien, resulta pues que estaba soñando, soñando hasta que entre sus sueños de pronto se dice se cayó a una piscina. ¿Pero cómo? Bueno, es un sueño, un sueño pasa lo que tú quieras. ¿No? Por ejemplo, estamos, que vemos acá que está en la piscina y de pronto no era el único, estaba acompañada, miren. Está buceando, ¿no? Están buceando varios, vamos pintando, a ver. ¿Ustedes? ¿Alguien está pintando? Chicos, a ver. Oh, no tuviste la hojita para imprimir. Bien. No te preocupes, después vas a poderlo hacer. Ve mirando para que puedas armar tu tu cuento de germinados. A ver, el buenito cuento. Ahí está, está dentro de qué? De un frasco, ¿no? En este caso, bueno, es una piscina. Para ellos es una piscina, una pequeña, una piscina. Están flotando, están hidratándose, absorbiendo agua para entrar en actividad, para despertar. ¿Ves? Están bien despiertos, miren. Una vez que están en el agua, han abierto sus ojitos. Están bien despiertos, ¿no? Miren, tiene sus aletas para bucear. ¿Ves? Se están nadando, a ver quién llega primero al borde. Bien. Y después resulta que oh, oh, cuando el frasco se volteó o de repente lo sacaron, no, se acabó el agua. Los lo sacaron de ahí. De pronto se dio con la sorpresa. Uf, ahora sí, ahora sí está despertando de verdad. ¿No? Miren, está despertando. Está todavía con un poco de agua, sacudiéndose, ¿no? Y está despertando nuestro frijolito. A ver, esta es la parte de la cascarita, todavía tiene un poco, está recién abriéndose la cascarita, está rompiéndose. ¿Qué es la cascara? La cáscara que vendría a ser la testa o tegumento, ¿no? Y es esta. Y vemos, podemos ver en el interior. Ah, perdón, acá. No, tiene otra coloración. Se ve que está, estos venían a ser los cotiledones. Y aquí, esta especial de acá es la radícula. Miren, está recién, todavía no se separa, recién está empezando a querer despegarse y va a salir. ¿No? La radícula. Y luego, cuando ya está bien despierto, ¡oh! Miren qué pasa, ¿qué está viendo? ¡Oh! Miro al costado. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? A ver, es la radícula. Miren, está más grande, más fuerte. Esta radícula es la que más adelante se va a convertir en una raíz, hacia abajo en una raíz, hacia arriba en tallo, hojas y planta adulta, ¿no? Acá seguimos, a ver, la cubierta. La cascarita, no se ve, cada vez ya tiene, la cascarita se está rompiendo mucho más todavía, miren. Aquí recién estaba empezando, esto es después de las 12 horas, seguro, ¿no? Que está empezando, que ya despertó y está empezando a manifestarse la radícula. Pero aquí ya está, ya pasaron las 12 horas acá. A ver, sigamos. Ay, ¿viste qué color era? Ay, no será para, ya, no importa. Bien, es otra coloración del del, va germinando y de pronto vamos viendo que esta plantita, a ver, este es el cotileno, vamos a ver, a ver, qué verde, qué verde, ya, ahí. Acá vemos la plántula, miren, bueno, esta parte todavía está un poco amarilla, pero ya a medida, a medida que va recibiendo, ¿qué? no solo humedad, agua, va recibiendo el calor del, de los rayos de luz, ¿no? de sol y va haciendo su fotosíntesis, este pequeñita, esta pequeñita hoja, que vendría a ser, ¿quién? los cotiledones y apareciendo pequeñas, las puntitas de una pequeña, pequeñas hojitas que van a ser las futuras hojitas de una planta adulta, ¿ven? y si seguimos dándole, ¿qué? humedad, temperatura, nutrientes, que es lo que necesita la plantita, que lo está sacando ¿de dónde? del cotiledón, vamos a ver, a ver, a ver si vamos acá, a ver, amarillos para los rayitos de sol, bueno, ya me perdí, verdecitos para las hojitas, porque se notan, tienen un color más fuerte, ¿no? un verde intenso, parte del, lo que queda de la raíz, esa parte de acá, es un color todavía, medio, claro, medio amarillento, y a partir de acá, sí ya voy a ponernos un verde más, más intenso, porque es lo que queda del, del germinante, y así, llegan a ser un germinante, este vendría a ser el cuento de los germinantes, ahora que, ¿con qué terminamos el cuentito? ¿qué? ¿qué vamos a hacer? ah, cortarlos, ¿por qué? porque vamos a armar nuestro cuento, ¿quién? ¿quién me está siguiendo? uy, ¿te sale rojo? ¿por qué? a ver, bueno, por fin, por fin terminé un cuento, empecé con un cuento que no, nunca avanzaba, pero, aquí ya terminé, estoy terminando mi cuento, ay, qué liria, a ver, seguimos cortando, ¿qué está? sigamos, ya termina, ya termina, ya termina, ya termina, ya termina, ya termina, acá estamos, ya termina, a ver, ¿quién terminó? ¿quién terminó? oh, gracias, ¿por qué te sale rojo? ¿qué te sale rojo? a ver, ¿qué? ¿por qué te sale rojo, Karen? ¿qué pasó? ¿qué es lo que sale rojo? a ver, ¿cuál es el orden? esta es la planta, una planta, la madre, ya, más grande, germinado, se presenta la radícula, se hace visible, recién está despertando, acá se sufre el remojo, hidratación, ¿no? para saber líquido, agua, y acá tengo, mi narrador de cuento, a ver, acá está mi narrador de cuento, chitititín, miren, miren mis ganchitos, es que yo me voy a comprar unos ganchos grandes, bien fuforescentes, pero eran tan grandes que se, se caía, los ganchos se caían, así que, mejor escogí estos ganchitos, ¿ven? que lindos, pero pueden ser con clips, ¿ah? no necesariamente, los consiguen bien, estos me, me regalaron, ahora veo que se ven muy bonitos, miren, es mi cuerdita, narradora de cuentos, ¿qué cuerdita? el pabilo que tenía, ¿no? utilizaba el mismo pabilo, todo sirve, recuerden, todo sirve, mientras que lo utilicen, limpio, y lo conserven bien, por ejemplo, los frascos, ¿no? la fuente, menos la gasa, la gasa si tiene que ser limpia, nueva, ven, acá tiene un clip para que no, ok, bien, a ver nuestro narrador de cuentos, tutututum, oh, va a tener que levantar la cámara, a ver, ya, tantos manejitos, manejitos, uy, está torcido, ese cuento, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ah, ¿cómo va? ¿cómo se ve? mira, ta, a ver, mejor empieza así, que la cámara, la mejor le ves, ya, ajá, ¿dónde está? no, ahí, 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 pero, ya, frescolito que estaba durmiendo, soñaba cuando era una semilla fresca, que estaba en una vainita, junto con sus hermanitos, pero en sus sueños, soñaba que estaba en una piscina, nadando, con más compañeritos, ¿no? y que era, que era, que estaba en un frasco, remojando, ¿no? hidratándose, para poder despertar, y volver a, la vida, se podría decir, y, acá, de pronto, ya despertó, está, uff, ahora sí, de verdad, si ha despertado, porque acá, cuando está en la fuente, estaba, uff, se sorprendió, ¿no? y aquí, ya empezó a despertar, ven, la, la, la cubierta, empieza, a, a, quebrar, a romperse, y, aquí, vemos que ya, bien despierta, ahora sí, puede ver, oh, maravilla, que está creciendo, una radícula, su radícula, que pronto será una planta, se convertirá en una plántula, y luego en una planta adulta, bien, acá tenemos, ese germinado, que con, con, calor, con la temperatura, ¿no? con el calorcito del sol, va, alimentarse, va a poder hacer su fotosíntesis, procesar sus alimentos, que tiene, donde, en el cotiledón, ahí, ¿dónde está la cámara? ahí, ajá, y va a poder, ir desarrollando, ¿no? me va creciendo, ese, ese radículo se convierte, hacia, la parte inferior, hacia abajo, en, la futura raíz, el tallo va, prolongándose, estirándose, y, y van apareciendo las hojas, que, definitivas, ¿no? y aquí, por fin, tenemos a nuestro germinado, ¿no? ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¿Nadie me dice? A ver, perdón, miren, miren, esta es la planta que recibe, esta era así, ¿ya ves? ¡Ay! la profe se equivocó, la profe se equivocó, la profe se equivocó, nadie se dio cuenta, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta? que la profe se equivocó, mi colorín colorado, mi cuentito, ha terminado, no se preocupen, ustedes pueden, este, después imprimir, esa página, y la van a colorear, y van a hacer lo mismo, lo pueden, poner así, un cordelito, lo pueden pegar en su cuaderno, en una hojita, grande, y lo pegan ahí, como un cuadro, lo ponen en la casa, y dicen, este es mi taller de terminados, ¿bien? colorín colorado, nuestro cuentito, se ha terminado, y, disculpen por la, porque no, no, no salieron las partes, quería que salga como un dibujo animado, pero, bien, salió, 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 chicos, a ver, ¿alguien quiere comentar algo, antes de despedirnos, que ya me pasé? ¿quien quiere, a ver, este rojas? Gracias, chicos, gracias por apoyarme, ay, por fin termina el cuento, gracias, 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 bien, entonces, nos vemos en la, próxima, en el próximo taller, ¿sí? gracias, Gracias. 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 Gracias.